La mano en una trayectoria artística y trayectoria musical, otorga este reconocimiento, fuerte el aplauso, Ramón Ayala, cuatro décadas de arroz música, cuatro décadas de enseñar a cantidad de gruperos y aquí está este reconocimiento, representaciones artísticas cerca, felicita a Ramón Ayala por sus 40 años de trayectoria artística ininterrumpida, promoviendo la música norteña en México y Estados Unidos, dejando un legado musical a las nuevas generaciones, por todo esto y por permitirme recorrer juntos este largo camino, que sigan los éxitos, Servando Cano Rodríguez, fuerte el aplauso. ¿Se puede? ¿Se puede, Tantito? ¿Nos hay comín? ¿Se puede interrumpir, Tantito, la plática? ¿Se puede, Tantito? ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas noches, déjenme presentarles en este momento al festejado, son las mañanitas que cantabas, Servando, hoy por ser tu cuarentote, se las cantamos aquí. ¿Cómo estás, Tantito? Muy bien, muy bien, me da mucho gusto saludarte con tu odio por ahí. Hola. Muchas felicidades. Gracias. ¿Cómo estás, feliz de la vida, nervioso, alegre? Alegre, alegre, claro. 40 años, se dice facilito, revolada, pero son... Se dice facilito, pero tú sabes que son bastantes. Carreteras, rancherías, terracería, carreteras americanas, güey, o sea, de todo un poco ha habido. De todo un poco, sí, gracias a Dios. Pero aquí estamos todavía y estamos cantando a este público tan bonito que es de aquí de Monterrey. ¿Cómo se planeó este evento el día de hoy? Porque es casi, casi un festival norteño que trajeron el día de hoy. Pues la verdad que es un paquete bastante grande, ¿no? Y yo le decía a mi compadre Servando, ¿verdad? Que este paquete es bastante fuerte, ¿no? Esperamos que el público, ¿verdad? Esté con nosotros en esta noche y se ponga bonito. Bienvenidos todos hoy en la noche a festejar los 40 años de carrera. Pues no, mi compadre tiene más, yo un poquito menos, un poquito menos de carrera, pero ahí vamos a ir, 38 años, ahí estamos. Pero haz de cuenta que casi, casi hicieron la carrera juntos, trabajaron, fue el que les tuvo confianza y el que estuvo manejando todo el rollo, ¿no? Y ahora mírate, aquí festejando 40 añotes. 40 añotes, ¿verdad? Y estamos muy contentos, como te dije, ¿verdad? Esperamos que nos sigan apoyando. Otro 40 más. Imagínate, ¿cómo le vamos a hacer para que cante después? Hay algo muy importante, ¿cómo se siente Ramón Ayala al ver que por 40 años el público ha seguido siempre fiel? Bueno, nos sentimos muy contentos, ya lo dije, ¿verdad? Que estamos muy contentos, primeramente con Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí todavía. Y enseguida con todo nuestro público que siempre nos ha apoyado. Y a veces que cada que grabamos un disco, dos o tres canciones, ¿verdad? Funcionan bien y eso pues se lo debemos hablar. Bienestar con nosotros también para festejar los 40 años, sí. También se lo merece, ¿no? Es parte de tu éxito. Claro, claro que sí, ¿cómo no? Platíqueme, don Liceo, ¿cómo está? Buenas noches. Canciones, éxitos de Liceo Robles con los bravos del norte. ¿Los nombres? Sí, ¿verdad? ¿Para qué se siente muy la base? Pues, La Chaparra, Traigos Amargo, Piquito de Oro, Gerardo González, Federal de Caminos, Hay Unos Ojos. ¿No más? Tengo, compadre, ya me fui para atrás, ya me fui para atrás. También merece el festejo de Liceo. Liceo, mándeme. Liceo fue de la carrera de mi compadre de los 40 años, un cantante que estuvo con él, el que ha estado más años con él, dentro de los bravos del norte, y se hicieron muchos éxitos. Aquí mi compadre, también Liceo, lo invitamos hoy en la noche porque era un evento muy especial para mi compadre Ramón y yo quise que él estuviera también con él. Tenía que estar, ¿no? Porque también se va a aventar un palo más, ¿o me imagino? No, claro que sí, yo también le deseo a mi compadre lo mejor, como siempre, ¿verdad? Lo he dicho. Pues, se merece eso y más, ¿verdad? De mi parte, lo felicito de corazón. 40 años y ahorita se va a aventar, se irán a aventar una historia con Liceo también. Digo, me imagino, pues, Mario también canta las canciones que canta Liceo y todo ese rollo, ¿no? Sí, como no, tenemos planeado, ¿verdad? Hacer un show, bueno, una presentación con mi compadre también, donde vamos a recordar esas canciones tan bonitas que fueron un éxito, ¿no? Y que se quedaron siempre en el repertorio de Ramón Ayala, ¿no? Como dice mi compadre, Liceo Parra de mi amor, también los boleros románticos que cantamos, ¿verdad? Que son bastantes. Pues, imagínate, estoy juntando muchísimos años, no tanto de carrera, sino de experiencia y de mucha alegría para el público, ¿no? Observando, ¿has juntado a toda esta gente en esta noche? Todas estas noches o estos bailes, estos eventos, para mí es una satisfacción. Toda mi carrera he logrado muchos triunfos y estas cosas son muy importantes para mí. Gracias. Y sobre todo al público, ¿qué es el que lo ha querido? Cómo no, seguro que sí. Gracias, Ramón Ayala, en este festejo de los 40 aniversarios. Véngale, el aplauso, véngale, el aplauso, Rosita.